Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy le voy a entregar una sorpresa a Rosita, no de parte mía, sino que de parte del novio, pero yo se la voy a entregar el día de hoy. A ver qué dice Rosita. Él me dijo que se la diera y que no le dijera de parte de quién es. Entonces, él quiere saber si ella adivina de parte de quién es. Es un arreglo, miren, aquí se ve, aquí está. Es un arreglo floral y ahorita le estoy haciendo el último detalle que él me dijo que le pusieran una foto. Y ustedes van a ver de quién se trata. De él, del novio de Rosita, miren, ahí está. Ahora, esta foto quiere que se la ponga al arreglo y yo ya arreglé aquí este palillo, miren, porque no tengo demasiado largo. Así que uní esas dos y quedó así de largo. Y lo voy a pegar aquí con tape. Él quiere darle esta sorpresa a Rosita porque para el 14 de febrero fue el que no le había dado ningún detalle. Así que me dijo que nunca es tarde y así que hoy se la se la mandó y pues me dijo a mí que le hiciera el favor. Bueno, le recorté un poco acá porque él me había dicho que la foto había salido muy pegada de acá y había mucho espacio para acá. Por eso le corté un poco de acá para que no se mirara con un poquito espacio aquí y con mucho para acá. Y así la dejé, miren, y pues sí, yo se la voy a entregar hoy. Ah, y la foto quiere que esté, se la voy a poner, pero cuando se lo dé que quede así para que ella adivine quién se lo mandó. Él quiere saber si de verdad ya lo primero que se le va a venir a la mente va a ser él. Y aquí está el arreglo, miren, este es el arreglo, este lo mandó a hacer él, miren, bueno, me dijo cómo lo quería y yo lo fui a pedir y así es cómo quedó, miren. Está muy bonito, así de estas rosas. Él al principio me dijo de color rojo, pero yo a Rosita llego a la casa y le dije que, como ya tengo unas flores, ustedes ya se dieron cuenta, ya en mi casa tengo algunas flores y ahorita están floreando. Y le dije yo, porque hay una creo que es como roja y una anaranjada creo, y le dije que qué flor le gustaba más, qué rosa le gustaba más. Y me dijo que la anaranjada. Y esto fue lo más anaranjado que encontré porque no había anaranjada, anaranjada. Pero esta se ve algo, algo anaranjada. Esta no me recuerdo cómo me dijeron que se llama, beso de mujer, algo así, o labios de mujer, no sé, algo así me dijeron que se llama. Pero miren, así quedó. Tiene estas florecitas blancas que le combinan acá, miren cómo está blanco aquí. Y estas amarillitas. Y las hojitas que están bien puestecitas ahí, miren. Quedó muy bonito. Y esto es lo que le vamos a dar hoy a Rosita. Bueno, yo se lo voy a dar, pero es de parte de su novio. Bueno, entonces aquí lo que quieren es que le ponga la foto. Yo se la voy a poner, a ver si me queda bien. Creo que le voy a poner otro palillo porque no llega. Le voy a unir otro palillo para ponérselo ahí en el centro. Y como les dije, darle vuelta para que ella no mire. Porque si mira la foto, pues vas a ver de quién es. Y eso es lo que él quiere. Y me dijo, yo le pregunté, es que si podía grabar. Y me dijo que sí, estaba bien, mejor. Me dijo porque así miro yo su reacción. Aquí estoy en el cuartito de mi abuela. Cuando me fui a comprar, me fui con mi mamá. Cuando fui a traerlo, me fui con mi mamá y ella se quedó con Gina. Ahorita Gina ya afuera está. Y ella está ya en la casa. En la casa de mi mamá. Y yo estoy aquí metida. En el cuartito. Y bueno, yo creo que ahí va a quedar bien. Para que no se mueva mucho. Tiene que quedar algo metido. Y listo. Hoy sí, miren. Bueno, entonces lo voy a poner. Ahí está. Y él quiere que se lo dé así. Miren, yo creo que tengo que quedarme en el centro. Y cuando ella diga de quién es, yo voy a dar vuelta para que quede así. Y ahí está. Bueno, entonces ahorita voy a ir a traer a Rosita para acá. Para el cuarto. O creo que mejor me voy a ir para allá. A hacerle la entrega. A ver qué dice. Hasta ella, sea contenta. Llame a la tía Rosita. Llámela. Allá va. Y ya. Y vuelve. Ay, mira cómo la llama. Venga, dígame. Sorpresa. A una sorpresa. Ay, sí, sí, ya le está diciendo. Mira, te mandaron una sorpresa. Ay, no. Ay, ya sabes quién es o no, adivina porque yo no te voy a decir. Creo que sí. Ya. Ya sé, ya sé quién es. Pregúntele si le gusta su sorpresa. ¿Usted le va a hacer la entrega de la sorpresa? Pues sí, te decía el nombre más o bien. Porque tenés que estar segura. A Willy Baldo te mandó esta sorpresa. Mira. Para que. Ay. Para que te recuerdes. Para que lo recordes bien. Que me dice. Ah, sí, está bonito. Y aquí está, mira. Él. Me dijo que. Que te. Que te fuera. Que le hiciera el favor de hacerle el pedido. Eso de traerte y de enseñárselo. ¿Qué me gusta? Ajá. Y ahí está. Ojalá y te guste. Ahí le estuve enseñando a él. Qué más o menos quería. Qué colores. Y así es como quedó. Está muy bonito. El color de las rosas está bien bonito. Está más fácil. Está bien bonito. Porque te acordás que me dijiste. Ah, que la naranjada. Cuando te dijera las flores. Ah, sí. Pero yo te pregunte. Cuál te gustaba más. Sí, sí. Las naranjadas me gustaba. Pero como no había más naranjas. Esto fue lo más parecido. Mira. Y como él ya quería. Que te lo entregara. No, no, no más tiempo para encargarnos. Porque sí consiguen las flores. Pero quedó muy bonito. Ah, feliz cumpleaños. No, mi amor. No es feliz cumpleaños. ¿Cómo huele? Muy bien rico. Ajá. Y tardan bastante. Aquí tardan más. ¿Ah? ¿Qué dice? Están muy bonitas ahí. Muchísimas gracias. ¿Qué palabras? Ay, no. No sé. Mejor solo voy a decir a él. Pero también decí algunas aquí. Lo demás te lo decís a él. Bueno, pues. Muchísimas gracias, Givaldo. Este. Está muy bonito el detalle. El arreglo de flores ahí. Muchísimas gracias. No sé qué va. ¿Qué, mi amor? No me lo esperaba. Pero ese día él me dijo unas palabras, ¿verdad? Que fueron suficientes para nosotros. Ay, siempre muchísimas gracias por el detalle. ¿Qué, mi amor? Que lo quiero mucho. Bueno, entonces así. Ya veo. Él me dijo que le pusiera esta foto. Mira, ahí está. Ahí está. Que le pusiera la foto y que la voltearas. Y yo estaba volteada para que no vieras y que alivinaras. ¿Te lo vas a decir? No. Que la volteara para que no vieras y alivinaras. Pero no. Él tenía que ser. ¿Quién más? Ah, ¿quién más? Él, pues él. Bueno, entonces ya como pudo ver, Willy Valdo ya le hice la entrega a Rosita. Y pues gracias ahí por la confianza de decirme. Él me dijo que tal vez no tenía tiempo o algo. Pero bien, ahí se hace. ¿Para qué? Para Rosita, ¿va? Y pues como le digo, gracias por la confianza y por decirme. Y ya le hice la entrega ahí a Rosita. Y qué bueno que le haya gustado a Rosita. Y él quedó en la regla. Bueno, entonces aquí nos vamos a dejar con este video. Gracias a todos ahí por siempre ver nuestros videos. Y ahora ya conocen más al novio de Rosita. Bueno, sí, ahí está una foto ahí. Pero a ver si se ve. Vamos a ver la de cerca. Ahí está, ¿ve? Ah, sí, él es mi novio. Su futuro marido, dice Rosita. O no. Y pues ya ahí está. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Sí. Nhi. 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 Adiós. Uy. Les para mí. Pinar.